Hola que tal, yo soy Thor, el dios del trueno, y bajé desde Asgard para venir aquí a su planeta Midgard, a la Comic Con Novena Edición El Salvador Porque eso es lo que hacen los héroes, así que si lo ven por ahí, no me traigan a Thanos, traiganme a Loki Los esperamos de verdad aquí en esta Comic Con El Salvador Novena Edición, será fabuloso verlos allí Vamos a estar allí en el show, no solo uno, sino dos, tres super mega actores, bueno dos, yo nada más vengo de invitado Pero dos super mega actores que les van a fascinar, de verdad se lo van a pasar increíble Vamos a estar allí en el show, vamos a estar filmando autógrafos, sacándonos fotos Vengan, va a ser una fiesta para ustedes y se van a divertir muchísimo Las chicas super poderosas, yo soy el narrador, y quiero invitarlos a La ciudad de Salta, no, la ciudad de San Salvador, en la Comic Con El Salvador Novena Edición No se la pierdan amiguitos, porque vendrá la banda gangrena, vendrán muchos superhéroes y la pasarán increíble Bueno, ya, ya me voy, se acabó